Fue un verdadero placer trabajar con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Pues a Carla le digo que es un bombón de personaje. Una mujer increíble que me encantaría ser como ella. Y yo que sé, que la amo, que la amo. Que siga así, que termine de encontrar su camino, porque el poder lo tiene, el potencial lo tiene. Pero si se cae, renacer como el ave fénix. Será la mejor. Que llegue a una posición donde ella realmente pueda ser feliz haciendo lo que en un futuro quiera hacer. Así que a vivir la vida. No sé, no quiero construir la frase porque yo no soy muy dado a despedidas. Es que no me quiero poner sentimental. Gracias de todo corazón por recibirnos, por acogernos como familia, por abrazarnos. Por querernos tanto. Por compartir el amor hacia nuestros países, tanto como nosotros para el suyo. Y por hacernos sentir parte de ustedes. Y gracias, sí. Los amamos. ¡Olé! ¡Olé! ¡La rosalía! ¡Ay, qué rica, máехa!